Bukele, te andamos buscando, Bukele, Bukele, ya no te aguantamos, Bukele, vamos a hacer lo posible por sacarte del poder, aunque sean marcianos extraterrestres, que te vengan a sacar, Bukele, 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 no tenés loca, hombre Señores, que intro de apeso señores, manifestación de apeso se acaba de dar, ahorita cuando el presidente Nayib Bukele aparecieron unas manifestaciones donde no llegó nadie y aparecieron señores unas brujas ahí y les voy a enseñar aquí los videos y todo de cómo se dio este todo esto, señores, ya la oposición no haya que hacer hasta usando brujas están Señores, no haya ni que inventar en contra de Bukele, señores, que hasta la televisión que me apagan, me Pero señores, mi nombre es Omar Tecnobo, que en este canal tú vas a estar pendiente de todo lo que está pasando en el Puguesito de América, aquí en el canal, y considerate suscribirte, dale a la campanita donde dice todo, para que cada vez que subamos un video, pues tu teléfono te avise Y señores, estíganme en las redes sociales, vamos ahí en Facebook, este, compartiendo señores con todo, este, todo lo que está pasando en el Salvador, así que le doy gracias a los que están compartiendo Pero si ustedes se dan cuenta, este, estoy en otro lugar, en Nueva Orleans, donde pasó el huracán a Aira, pues no había luz, estuve cinco días a sin luz, no me aguanté, muy caliente señores, no se puede dormir en Estados Unidos sin aire acondicionado Así que sí, venirme, este, a Mississippi, y aquí estoy, por unos cuantos días en los que llega la luz, pero bueno señores, esas son las actualizaciones, después les van a mandar videos y todo, de lo que se está haciendo, todo lo que está pasando en Nueva Orleans después, este, del huracán Aira Bueno señores, señores, en este video yo voy a hablar cosas espirituales, yo sé de que no todo mundo está de acuerdo con eso, pero papá, dame la oportunidad de enseñarte Vos que estás ahí atrás viéndome, dame la oportunidad de enseñarte el poder de Dios, ¿me entiendes? Si vos no querés escuchar cosas espirituales, papá, simplemente dame la oportunidad, dame la oportunidad de, aunque sea una vez en tu vida, decir, yo voy a escuchar a este loco a ver lo que tiene que decir Papá, bueno, sigamos con el video, no señores, y no es mentira, el mismo día de que jugó, este, Honduras con El Salvador temprano hubo una manifestación Donde si ustedes se dan cuenta, no llegó absolutamente nadie, es que, es que hacen manifestaciones donde no llega nadie Bueno señores, hicieron unas manifestaciones, unas cuantas brujas, como ustedes están viendo acá, en camino, iban volando ahí señores Mira ahí señores, que las motos de El Salvador le tienen en media señores, esas escobas que vienen ahí de, de esas brujas que venían Ah, no, no, yo creo que son las mismas que regalaba arena, las mismas que, las mismas escobas que regalaba arena Bueno, la cosa es de que, yo sé que lo agarramos de chiste y todo, pero, es, esto, yo soy cristiano y ustedes saben de que yo agarro el cristianismo bien en serio Especialmente por tener una relación con Cristo, y esto es algo bien serio, espiritualmente eso es bien serio Yo sé de que tal vez, este, tú no crees en cosas espirituales, pero aunque no creas, la situación es bien seria Porque una de las cosas que tú, peores que tú puedes hacer, es jugar con espíritus Y exactamente lo que estas mujeres están haciendo, que yo sé de que no saben, ni siquiera saben lo que están haciendo Pero señores, se pusieron a manifestar, y esta es la oposición Si mira quienes andaban allá, yo no sé si era más al lado del viejito este, el Paolo este, que estas mujeres que estaban ahí salando No hay cosa peor que tú puedes hacer como humanos que invocar espíritus, aunque sea por juego, aunque sea por, qué sé yo, por qué manifestación Eso es lo peor que te puedes hacer como una persona espiritualmente Y me da risa porque la oposición no haya que hacer, brother, o sea, Estados Unidos, es que Bukele los tiene locos a todo mundo O si no es una manifestación, ARENA, FMLN, este, le echan la culpa porque se van de vacaciones Estados Unidos, Bukele los tiene locos, o sea, ya ni siquiera hayan que inventar, brother O sea, Estados Unidos involucrado, ARENA y el FMLN, Bukele hizo aquí, Bukele el Bitcoin, Bukele Berta, María León Todo Bukele, todo es culpa de Bukele Y señores, pero les digo usted, Bukele tiene locos a todo mundo Y yo no entiendo porque no hayan por dónde Hasta llegaron al punto de invocar demonios y agarrar brujas Para manifestar, señores, eso es algo bien serio Mira, aquí les voy a enseñar el video donde ya se ponen a hablar y a tirar un montón de sal Nosotras te maldecimos, a vos, a tu clan y a tu cómplice, nosotras lo decretamos Te reprendemos, Bukele, sinvergüenza, no vas a poder contra nosotras Imagínense lo que se ponen a protestar estas mujeres y tirando sal No hombre, señores, miren, primero nosotros sabemos de que Bukele A pesar de que yo no siento de que él sea el gran cristiano Siempre ha tenido una prioridad con lo que es la palabra de Dios y todo Nosotros nos damos cuenta, o sea, cómo no protestaron y cómo no criticaron a Bukele Cuando se puso a orar, decime qué presidente se pone a orar en la asamblea Cómo lo criticaron solo porque él se puso a orar y todo y que hay el Ajá y aquí, señores, es que esto llegó hasta el lado espiritual O sea, estás aquí involucrando lo que es algo con Dios Y estás aquí involucrando también el satanismo Brother, tengan cuidado los que están en esa vaina de satanismo Porque a pesar que lo hayan como juego, manifestación La cosa es seria y el poder de Dios es más grande ¿Qué es lo que estos están haciendo? Mire, si no aquí les digo que hasta diputados empezaron a poner este versículo Versículos bíblicos, ustedes saben que muchos diputados son cristianos Y nosotros vamos a ver aquí algunos comentarios de algunos de ellos Por eso Alexia Rivas dice La diferencia entre nosotros y ellos Imagínense, desde luego aquí dice José Valdés dice Tantas cosas que dijeron cuando llegó a orar y no Y no solo se burlaron de él, sino también de Dios Eso es cierto, la oposición se empezó a burlar cuando él empezó a orar Pero ahora todos sabemos de que Dios le permitió vencer la batalla Y poco más de un año después Llegó al mismo lugar donde oró triunfantemente Bukele oró ahí Llegó como capitán Señores, si es que cuando vos pones a Dios por enfrente Señores, no hay cosa Y no se trata de Bukele Se trata de que él pone a Dios por enfrente Cuando vos pones a Dios enfrente te das cuenta de que salís victorioso Si esta es una gran lección que no está dando No Bukele señores, yo no estoy hablando aquí de Bukele En sí, estoy hablando de que él pone a Dios por enfrente Se trata de Dios, no de Bukele Si mire hasta el cazador de brujas le ponen ahí Porque ya no hay ni que hacer Y él siempre los termina derrotando Este, le voy a enseñar como el presidente El mismo presidente pues dijo acá Esto fue una manifestación que realizó la oposición Ahora, está claro contra quienes nos enfrentamos Mirad lo que pone el presidente de El Salvador Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré ¿Se dieron cuenta? No se trata de Bukele Él pone la palabra de Dios Así como cuando Jesús lo llegaron a invadir Si vos no querés escuchar cosas espirituales en este video Corta el video papá Yo te estoy hablando la verdad El mismo Satanás quería tantar a Jesús ¿Me enterís que Dios? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ok? Le dio palabra de Dios y lo venció Señor, estas cositas se vencen con la palabra de Dios ¿Qué presidente? Pone versículos bíblicos Mira aquí como dice Helen Jobel Dice Recurrir a esta brujería en su desesperación Contra el presidente Nayib Bukele El lombán bajo ¿Qué la oposición puede hacer? Nosotros en Nuevas Ideas somos creyentes de un Dios omitotente Y defendemos la fe ¿Se dan cuenta? Cuando vos pones a Dios enfrente ¿Me entiendes? Sí, es un reto Pero la mayoría de las cosas te van a salir bien Y la asamblea siempre ha puesto a Dios por enfrente Siempre lo han hecho ¿Me entiendes? Y son victoriosos señores Es que ellos nos están dando una tremenda lección Y eso que no todos son cristianos Y nos están dando una gran lección Alexia Riva, la diputada vuelve a decir Nuestra fe está puesta en Dios Me acuerdo como los criticaron a los diputados Cuando sacaron la frase Nuestra fe está puesta en Dios ¿Cómo los criticaban? Luego dice El Señor te protegerá todo de mal Este protegerá tu vida El Señor te cuidará en el hogar Y en el camino desde ahora Y para siempre Salmo 121, 7, 8 Lo está diciendo una diputada presidenta De una de las comisiones Señores ¿Qué más lección? A mí lo que me da gusto es De que los mismos diputados Y los mismos bukeles Yo no te estoy diciendo Que ellos son los grandes pilares cristianos Pero están poniendo la palabra de Dios en frente Están derrotando Mira esto es lo que me gusta Están derrotando El satanismo de la oposición Con la palabra de Dios La oposición le tira satanismo Ellos sacan la palabra de Dios ¿Y quién sale victorioso? Los diputados y el presidente Si ellos están tranquilos Porque saben que la palabra de Dios tiene poder Señores Si es que vos y vos no sos creyente Papá Ponete las pilas Entregale tu vida a Cristo Él está esperando Que tú vengas a recibirle Como tú escuchas en los videos Ey, pensalo Consideralo, papá Mira lo que dice 1 Pedro 5 Del 8 al 9 Dice Practiquen el dominio propio Y manténganse alerta Su enemigo El diablo ronda como reón juguente Buscando a quien devorar Resístanlo Dice Manteniéndose firmes En la fe Sabiendo de que sus hermanos En todo el mundo Están soportando La misma clase De sufrimientos ¿Me entiendes? O sea Ellos mismos son conscientes De que todo esto es una batalla Es que no solamente trata de protesta Es que es una batalla espiritual Papá Y la oposición Piensan que con el satanismo Van a hacer algo Si es que las cosas de Dios Son bien sencillas Son sencillas de entender Solo es de que tú le des tu vida a Cristo ¿Me entiendes? Pero señores Se dieron cuenta Yo no vengo aquí A cantarles cosas espirituales Y todo Yo solamente Le que le vengo a enseñar a ustedes Es que cuando tú pones a Dios Y a Cristo Por frente No hay nada que te derrote, papá Si tú te quedaste al final de este video Y no entiendes lo que estoy hablando Ey, contactame en mis redes sociales Yo quiero hablar contigo con eso Si vos tenés una decisión por Cristo Papá Estamos aquí Para orar por ti Y brother Oren por el Salvador Señores Pónganse de rodillas Invoquen al Señor Y diga Señor Ayúdanos a sacar este país Adelante No solo se trata de Bukele Se trata de muchas personas De tú mismo ¿Me entiendes? Hay que pedirle al Señor Que nos ayude A apodrecer nuestro país A que seamos luz en el mundo A que nosotros podamos De cierta manera Ser ejemplos en el mundo Democráticamente Señores Pongámonos en oración Señores Algo bien sencillo Bueno señores Déjenme saber ustedes ¿Qué opinan de este video? La verdad es que Como les digo a ustedes La posición está tan desesperada Que yo no sé ¿Qué van a hacer al final? ¿Qué van a traer a Lionel Messi? No sé Yo creo que le van a pagar A Lionel Messi al final Que pongan una camisa Antibukele Es tan sorprendente La posición Que no hayan que hacer Bueno señores Gracias por haber visto este video Y como les digo a ustedes Recuerden que Cristo el Señor Está esperando que tú Vengas a recibir el Señor Gracias Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye